¡Pedre un poquito el chero, por favor! ¡Pedre un poquito el chico! 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 ¡Cuidado Luis! 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 ¡Gracias! 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 Con mucho amor y paciencia también me enseñabas Por eso en este tu día yo quiero entregarte Todo mi cariño y mi amor y un beso muy grande Felicidad para ti, junto a toda la familia Te queremos como a nadie, te adoramos, madre mía Felicidad para ti, junto a toda la familia Te queremos como a nadie, te adoramos, madre mía Recuerdo que cuando chiquito tú a mí me cuidabas Con mucho amor y paciencia también me enseñabas Por eso en este tu día yo quiero entregarte Todo mi cariño y amor y un beso muy grande Felicidad para ti, junto a toda la familia Te queremos como a nadie, te adoramos, madre mía Felicidad para ti, junto a toda la familia Te queremos como a nadie, te adoramos, madre mía Abuelito, abuelito, la Mercedes dice que hoy almorzaremos pescado Claro hijo, este viernes no se come carne Es un pescado Es un animalito que vive bajo el agua Vive bajo el agua y no se ahoga No se ahoga porque mira por branquias Cuéntame un puerto de branquias Ahora no hijito Cuéntame un puerto de pescaditos Había una vez un pescadito ¿Cómo se llamaba? Se llamaba blu ¿Por qué? Porque a la branquia me volví en la canción blu 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 Y como ella, era suave, flateado Se le pisaba con el agua, lequeando, feliz El hijito, mi hijito, una en cada lado de la cabeza ¿Cómo lo aplaciones? No, y me recomiendo a quienes se lo vayan a decir Porque se va a tocar ¿Por qué le digo caña de pescado? Sí ¿Qué son feos los pescados? No Pero hay que tenerles mucho cariño Tal vez todos salimos del mar como ellos ¿La mamá también? No Le recomiendo que se lo vayan a presentar Porque blu no sabía nada Hasta que un día iba a entrar No me pongan señor los pescaditos Soy más chiquito que usted Pero también quiero vivir Y qué más Qué más, qué más, qué nada Es que blu y pejerrey y pescaditos y pescadores Se fueron más difíciles por el fondo del mar ¿Y la mamá también? No, porque descubrieron que el mundo está lleno de cosas ricas Y no hay que andarse comiendo unos a los otros Ahora ve a comer que ya llegué a tomar No, 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 no No, no, no No, no, no Por Dios, es que ya no se le puede contar un cuento al niño Esperamos que le haya gustado Todos los momentos que haya presentado el niño Y damos por terminado este pequeño acto ¡Gracias!